Úbeda, ciudad española y municipio de Jaén, es la capital del renacimiento andaluz y ha sido catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Parador de Úbeda es un hermoso palacio renacentista del siglo XVI y desde su torre se aprecian vistas impactantes a la plaza histórica Vázquez de Molina y al paisaje formado por un mar de olivos. Dentro de la ciudad que aún conserva su muralla se encuentra el antiguo hospital de Santiago que también fungió como capilla y como sepulcro. Su herencia cultural ha sido preservada por sus habitantes y el gobierno andaluz y han mantenido su ambiente romántico formado por sus palacios como es el Palacio de Úbeda, un hotel de archilujo, capillas, paradores, restaurantes, donde se preservan sus tradiciones. Además la gastronomía es un viaje placentero donde los platillos transmiten el valor histórico y cultural de esta comunidad autónoma española. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.